Fibipol es una empresa que lo que intenta es crear una nueva relación entre las compañías energéticas y sus clientes finales. Esto lo hacemos mediante dos niveles de servicios. Uno de ellos son informes energéticos personalizados que llegan al 100% de los clientes de estas compañías energéticas, dándoles información detallada y personalizada de cómo hacen uso de la energía y cómo pueden mejorarla. Y un segundo nivel que trata de una plataforma online que intenta mejorar esa relación entre unos y otros aportando valor a ambos lados de esa relación. Nos presentamos el año pasado, ingresamos en la red Emprende Verde, en la plataforma online, y luego lo que hicimos es presentarnos al concurso que organizaron el año pasado y tuvimos la suerte de resultar finalistas. Y esto ha desencadenado una serie de actos y de eventos que nos han ayudado a ir para adelante. Entre ellos, la entrega de premios, hemos estado hace un par de semanas, estuvimos nueve días en una misión comercial en San Francisco, en Silicon Valley, a la que esperamos vamos a sacar bastante provecho. Y bueno, nos han invitado también como empresa seleccionada para dar aquí una pequeña presentación. Y también hemos tenido la suerte de que la Fundación Conama nos ha seleccionado como finalistas del concurso que organiza este año el Conama. Y bueno, el viernes es la entrega de premios, la verdad es que muy contentos. Hay dos cosas importantes, uno, el tema de emprender. A ver, creo que hay mucho pesimismo en general, pero creo, estoy convencido de que este momento es especialmente importante y tiene ventajas especiales para los emprendedores. Siempre en estos entornos de crisis hay oportunidades, se encuentran oportunidades, es cuestión de aprovecharlas cuando se presentan. Y en segundo lugar, este tipo de emprendimiento, pues es un poquito diferente. No tiene como objetivo final solamente el ganar dinero y ser sostenible como empresa, sino aportar algo de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia al mercado, tanto a las compañías como a los usuarios finales, que es un poco nuestro objetivo.